Veremos como actualizar una pantalla de la marca Pioneer Con el último firmware para que luzca y trabaje genial Esta es una pantalla Pioneer AVHX5750BT Y la actualizaremos de la versión 8.3 a la versión 2019 8.5 La mayoría de las referencias de los radios reproductores de pantalla de la marca Pioneer Son aptos para ser actualizados a las versiones de firmware más recientes Agregando así más funciones haciendo corrección de errores Aquí te enseñamos cómo hacerlo paso a paso Aquí Y vamos a esta parte Colocamos donde dice Información del sistema hasta el final Aquí nos vamos a información del sistema Y aquí arriba si se dan cuenta aquí dice información del firmware Aquí entramos Esta firmware que vamos a poner es el 8.5 El que tiene actualmente es el 8.31 ¡Gracias! 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 Cuando ya tengamos nuestro archivo descargado Iremos nuevamente a menú configuración Y esta vez iremos a actualización del firmware Para actualizar nuestra pantalla Pioneer Con los archivos en nuestra USB conectamos la USB Teniendo en cuenta que solo deben estar los archivos antes descargados Este es el punto mas crítico de nuestra actualización Debemos garantizar que no se nos vaya el fluido de corriente O si esta conectado nuestro radio en el carro De no apagar nuestro carro ni hacer ningún otro movimiento Automáticamente nuestro radio empezara a copiar los archivos En una barra de estado podemos ver el avance del proceso ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Listo ya tenemos nuestra pantalla Pioneer actualizada Con todos los hierros para seguir usandola Espero que este video les sirva de algo si te gusto déjanos tu Vitale para seguir haciendo mas videos nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!